¡Qué bonito! Convocaron para que pudiéramos venir aquí a disfrutar y a observar este fenómeno que desde hace bastantes años no sucedía, ni se podía observar en nuestro cuarto, que es un eclipse celular, pues no se puede mostrar con la cámara. ¡Qué bonito! Acaban a hacerlo unitar. Aquí se ve el eclipse en 300 años. Pero por eso traemos estos lentes que algunas personas estaban prestando para que más y más personas pudieran observar este fenómeno. Pero bueno, esto sirve de práctica, porque el año que viene hay un eclipse total de sol que sucederá el 8 de abril de 2024. Entonces, no sabía yo que había tantas personas interesadas en esto. Fue una bonita sorpresa. Yo no sabía que estaba interesada en esto hasta hace algunos meses, porque bueno, son cosas que no suceden todos los días y no siempre están en el lugar adecuado para observarlas. Y pues gracias a la ubicación de Mazatlán, pues vamos a poder observar. Bueno, pudimos hoy observar desde las 7, algo de la mañana hasta ahorita hasta las 11, este fenómeno. Lo más bonito fue ver cómo más personas le explicaban a otras personas, cómo la sociedad todavía hay cosas que hacen fuera del celular y estamos aquí presenciándolo en vivo. Bueno, les voy a dejar unas imágenes de lo que se vivió aquí y de lo que trataba, de lo que pudimos captar con un celular con unos lentes de estos de electricidad. El primer año está sucedido. ¡Ahora es muy bien! ¡Ah, porque no voy a hacer nada! ¡No se ha点o como volumen de la mitad de esta noche con un celular. ¡Sí, es que no salvemos! ¡Buenzamos a las 11 vuestras! ¡No se ha de leer! ¡Poque cuando salvemos a los cuales los personas les cifres de la ciudad! ¡No se ha de leer! ¡No se ha de leer! ¡No se ha de leer! ¡No se ha de Politita! ¡Gracias!